Sí, sí, es terrible. Acá pregunta Alan, que por ahí vos sabes, Beto, yo no tengo idea. Cidadario tiene una línea de herramientas de lutería. Sí, mirá, después yo te la muestro. Diez puntos. La pregunta vino con anillo al dedo. Mirá, yo lo que recomiendo es esta línea, que es como un kit sobreviviente, como a esos tipos que lo metían en un reality, en una isla, a comer lagartijas. Bueno, supervivencia. El kit de supervivencia de Beto. Ponle que a Mariano Brasich lo sueltan ahí en los manglares del sur de la Florida. Mariano, te lo puedo asegurar que Mariano no se va a ese tour sin este kit que vemos acá, que tiene varias cosas interesantes. Por ejemplo, una jeringa que adentro contiene, es como si fuese una grasa medio grafitada. Eso es tipo el Natsos, todo el mundo lo conoce con el Natsos. Exacto, es como un reducidor de fricción para las cuerdas, para poner en los puentes y en los trémulos. El cortador, esta llave está mortal. Viste, tengan cuidado cuando la usan los niños. Viene con esta herramienta muy copada como para poder quitar la guitarra acústica de Mariano, la Álvarez que tiene Mariano, que está impecable, la de 12. Y también este alicate para cortar las cuerdas, acá, que haces clac, y se cortan. Y la manivela esta para hacer más rápido girar las clavijas. Después tenés también... Todo en uno. Sí, tenés un capo que muchas veces sirve también como para poder medir la acción. Para calibrar, fundamental. Calibrar y demás, muy útil. Y después tenés este kit de herramienta que está mortal, que tenés toda clase de destornilladores, viste, como este de punta. Por ejemplo, viste, Allen, o también un Allen más grueso. Las metas de la guitarra. Claro. Los Thrust Routes. Sí, hasta el destornillador plano y demás. O sea, este está muy, muy copado. Viene incluido en este kit y después viene como una regla que yo ahora no la tengo acá porque la tengo allá. Hay algo que me gustó que está copado que es, tiene como un imal para poder poner los tornillos y que no se te caigan. Ah, buenísimo. Para no perder los tornillos. Yo vivo tirando los tornillos al piso, la puta madre. La última vez que calibré una guitarra, luego que putié por una arandela que se me fue al piso. No lo puedo creer. Después también tenés este que está mortal, que es para pulir los trastes, que viene acá, viste, con un troquelado, como para poder, viste, cortarlo, para abajo o para guitarra. Y poder pulir con unas láminas muy pequeñas, muy delgaditas y de un grano tipo, yo creo que mil o mil doscientos. Y de un lado viene con un grano y del otro lado viene de otro. Son como unos papelitos, viste, así, que son para pulir trastes. Entonces, lo ponés en la guitarra para no dañar el acabado o la madera, lo ponés, lo troquelás, lo ponés ahí y con esto vas puliendo, viste, el traste para sacarle brillo y que el traste no tenga esos óxidos, que ese óxido también jode a la cuerda y la oxida. Es una suma de óxidos, ¿no? Sumado al ácido úrico de nuestras manos y toda esa vaina. Y después, Mariano te podrá contar, mejor que yo, por ejemplo, este kit para pedales. Sí. Por todos lados tengo. La Dario tiene todo un sistema que se llama soldar. Claro, para no soldar, en una palabra, con el cable de la Dario, con este cable que se ve acá, directamente lo pinchás en el plug que está acá y con este destornillador, lo ajustás y ya ni siquiera tenés la necesidad de soldarlo. Hay varios allá en Argentina que ya están utilizando eso. Mariano también lo conoce porque armar, digamos, cablecitos para pedalera, nunca mejor que hacerlo, ¿viste?, con el cable que te llegue justito, ¿viste?, prolijo, ¿no? Perdona, Beto, además te trae un rollo de cable gigante que vos, yo me acuerdo cuando salió eso, yo compré no sé cuántos kits, yo tengo de esos cables por todos lados. Y no los uso solamente para los pedales, sino para conectar el amplificador, para conectar cables largos, porque te viene mucho cable, un rollo de cable tremendo, y eso está muy bueno. Yo lo tengo, vos sabés que lo llevo siempre, porque cuando toco, ahora no uso tanto los pedales que tengo, los uso acá en el estudio, ¿no? Uso, me llevo un Fractal, me llevo un Quad Cortex, no ando con tanta, ¿viste?, cantidad de equipos. Entonces, lo que llevo solamente por ahí, en pedales, es para la guitarra acústica, para los Acoustic Performance, entonces siempre llevo el destornillador, y siempre me llevo unos plug de esos y cable. Entonces lo llevo en una de mis bolsas, donde si en algún momento se rompe un cable o algo, o pasa algo, además te trae también un cortador de cable eso, donde vos lo pones y lo armás a medida. A medida, claro. Yo lo único que me queda claro es que la próxima vez que esté allá, ya me tengo que traer para acá sí o sí uno de esos kits de herramientas. Una maravilla, una maravilla. Muy práctico.